Amigos, desde este Sail Center maravilloso aquí en Marina Palms, vamos a conocer otro proyecto. Privé, una isla sobre el agua. Muy interesante para conocer. No se muevan, ¡vamos! El único desarrollo en la última isla privada virgen en el sur de la Florida, Privé ofrece un estilo de vida exclusivo con servicios de calibre mundial, instalaciones de 5 estrellas y privacidad absoluta. Privé es un enclave aislado con 160 opulentas residencias privadas en dos torres de 16 pisos con superficies interiores desde 240 metros cuadrados hasta más de 836 metros cuadrados, más amplísimas terrazas. Privé, una isla más allá de lo extraordinario. Si usted está interesado en vender o comprar en Miami, solicite ahora una entrevista personal.